Buenas señores, pues aquí hemos venido que vamos a coger unos palos para hacer una baranda de estas rústicas al pina. Esto se es tanto seco, porque los pinos grandes siempre secan a los que vienen debajo, a los chicos, y acaban por secándolos todos. El pino es canibal, lo seca todo. ¿Por qué hemos venido yo a la Fatih? Fatih, pues agarra el móvil que cargue estos palos. Estos que me faltan, vamos a ver. No deje un día que tenías que poner la C15 en la vida. Poner una C15 en tu vida, te la cambias. Versátiles. Y plástica. Esto es el todoterreno de los pobres. Ni más ni menos. Esto después, los pelo bien y les doy el tratamiento para que duren muchos años. Vamos a echarle una cuerdina. Tengo para que un lío. Que para que. Echamos estas linguillas. Estas son de... Más de enchilén. Epa. ¿Dónde estás? Aquí. Las voy a meter todas en la orilla aquí. Tira para acá. Paso por aquí. La metemos aquí. Ahora bajaste un poco. Es pista. Aquí no hay carretera, no. Por eso las llevo así. Es camino, vamos. La he puesto al revés. Estas es como no las pongas al revés, no tensas. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. En vez de esta otra. Para aquí adelante. Ech, me falta uno. Y sin miramiento de que rayes ni nada. A esta bicha le da igual cada rayo, es como que no. Hombre, no le da igual, no. A ella sí, pero al dueño no. Ahí está. Esto no se mueve, ni a tiro. Pues lo voy a llevar para allá que voy a hacer una bandilla chuperengui, lerengui. Ya os enseñaré el sistema sistemático de hacerla. Y eso. Y dónde va a quedar. Ya lo veréis. Los domingos, pues, este es un reo que se hace en los domingos. Ni más ni menos. Pues nada, nos íbamos para allá en hace 15. Ahí sí llaman a los turrinías. Tres pegas. Están para ahí. Los turquinas, estos. Vamos, Perla. Luna. Vamos, Chiqui. Vamos, dentro. Charlie. Estos son unos coyotes de verdad. Venga para arriba. Vamos, venga. 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 Bueno, pues nos vamos. Se apuntan rápido. Las perlas siempre se subbalan. Venga para atrás. Para atrás. Bueno, Fati, te despide. Adiós. Venga, a ser felices, payamor y adiósín. Pues eso, aquí en el bosque, encantado. Nos vamos, no sé que venga el mago blanco.